I'm just a hidden store Each day I grow some more I like exploring I'm ca- Ma- Marra colombiano De rey mamor la marra de bombota ¿Dónde va? Sigue llenando esa novela todavía por Netflix Ya no Uy Oh... Ya... Oh, sumo, boludo, acá no me anda el chiste Ah, no es este chiste No, no... Ahi me pego de re' pack Aavo Canis ¿Que onda vos? ¿¡Por qué hallo? No tienes KB boludo, no Uy, caca, ¿qué es el Viz exchange? No tiene CB el Vic exchange No Important Buuuu Uy no tiene CEB boludo Pelea de cheaters No Ah, el Kevin se mueve, boludo. Y este, boludo. El mismo. ¡Volalo, boludo! Mirame. Hijo de... Barra de bluta. Barra de bluta. Ya le subieron demasiada prueba. Ah, me se ponen dos metidos. Chitado, mi. Barra de bluta. Pegué al espectador a ver si se le explica a hits. ¡No! Toma. Bueno, ese es el Kevin. Kevin, Kevin, Kevin. ¿Qué onda? Se likeo, se likeo. ¿Qué ha ido todo, boludo? Alvisens, Alvisens. ¿Qué ha ganado? Marleta. ¡Ah! Va, boludo. Y como siempre, rispeo yo, boludo. Toma, maldito zorro. Ale. 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 Uh, el Vicen de este, boludo. La concha de sus hermanas. La puta, este Alembo. No, me pegan a mi, boludo. Que ratas que son. Dios. I'm just a kid who's for each day. I grow some more. I like exploring. I'm calm. Nah, mira que ratos que se hicieron a mi. Suprise. Tengo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Suprise. No, güey. El Vicen de la mente, Albor. El Vicen se re chisteó. El Vicen. Los co-suscribanse a mi canal. De verja, es con el silencio y de a etc.. O qué mer... Ing- ¡Puesate! ¡No! ¡BORRO!